Conoce la flor silvestre de Nochebuena en el primer festival de la Huetla Xochitl 2022. Te esperamos del 8 al 10 de diciembre de 9 a 15 horas en el Parque El Texcal. Venta y exposición de flor de Nochebuena, oferta gastronómica, actividades culturales, recreativas y más. Secretaría de Desarrollo Sustentable, Morelos, anfitrión del mundo.